Mi mapa de estilos cerveceros que quiero completar contigo. En el anterior vídeo hemos hablado de las cervezas de trigo y justamente habíamos hablado de dos estilos, las Berner Weisse y las Goze, que también se pueden y están conectadas con la familia de estilos de las cervezas ácidas. Por lo tanto, Berner Weisse, Goze, conectadas. De ahí estarían también conectadas las Lámbicas, ya sabemos, cervezas de fermentación espontánea. Bueno, las ponemos aquí en las 6, porque quieras o no, sobre todo la primera fermentación entra a las Aconómices Cerebisea y a trabajar. Entonces, bueno, a mí me parece que es lógico ponerlas aquí. La primera de todo sería como la Lámbica original, la Onblended, la que no está mezclada, la que directamente se ha fermentado de manera espontánea y que se sirve directamente. Un poquito en desuso, difíciles de encontrar. Las Goze o Oud Goze, es decir, cervezas que sí, que ya tienen que tener una particularidad de tiempos, cervezas bastante ácidas. Las Fruit Lámbic, es decir, las mismas lámbicas en las que les hemos echado fruta, que acompañan muy bien. Las Faro, esas cervezas que son, pues eso, unas lámbicas, pero un poquito más dulzonas, ¿no? Bueno, existen prácticamente ya un par nada más, pero habría que distinguirlo. Después, las Flemish Sour Ale, es decir, las cervezas ácidas de Flandes, del noroeste de Bélgica. Y ahí tendríamos, pues, las Oud Bruin, como más marrones, fáciles de beber. Las Flemish Red Ale, o roja de Flandes. Y las Flemish Fruit Ale, es decir, es como la roja de Flandes, pero con fruta. A los belgas les gusta hacer cualquier cosa. Y ya para acabar, que están conectadas con otras estilos, las American White Ale, cervezas que suelen ser ácidas y también, de alguna manera, de fermentación espontánea. Y la Katarina Sour, que he conectado aquí con las Fruit Vegetable Ale. De esa hablamos en el siguiente vídeo. ¿Qué te parece la Sour Ale? ¿Me falta algo? ¿Pongo algo? Póngmelo todo en comentarios y que la buena cerveza te acompañe siempre.